Gente pilas, porque antes de comenzar con este video te comento que ayer ya saqué este video, video en el cual te enseñe a como conseguir todos los itens gratis de este evento, del evento de Hounden Roblox. Además también te comento que en este otro video, que también saqué el día de ayer, te enseñe un ligero bug para que puedas reclamar este item gratis, digamos que mucho más rápido y mucho más fácil. Así que si, anda a ver esos videos, son importantes. Y ahora si, gente que onda feliz viernes, y les comento que hoy van a aprender a como conseguir las 3 calabazas aplastadas, del evento de Hounden Roblox. Y si, de la manera más simple posible. Así que bueno, antes de comenzar te comento que ando regalando 5 trajes de Dracobloxer, completamente gratis a mis subs. Así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte. Ahora si, ok. Número 1. Calabaza del Admin. Para este item entramos a este grupo, enlace en la parte de la descripción. Una vez que te encuentres en este grupo, tienes que saber algo importante, y es que toda la gente que se encuentra en este grupo, es Admin de Roblox. Entonces, lo que tú haces por la parte de por aquí abajo, es buscar un Admin, que se encuentre activo. Por mi parte, yo encontré a Nuclear Test. Si, la persona que ves de la pantalla. Así que vine, me uní a él. Y ojo, no te voy a mentir. Para unirme a este Admin en Roblox, me tomó aproximadamente unos 4 minutos de espera. Así que bueno, una vez que al fin pude entrar al servidor, venimos por la parte de por acá, y aquí se encuentra el Admin. ¿Cuál es el punto? El punto está en que con ese cañón, una vez que lo dispara, y te llega la calabaza, automáticamente consigues este emblema. Y con este emblema consigues este item gratis. Ahora bien, número 2. La calabaza del Roblox Video Start. Para hacerte franco, y para conseguir esta calabaza, lo más rentable es irte a YouTube, y buscar transmisiones en vivo. En mi caso, yo encontré, una que tenía poca gente, y que recalco, importante, se encuentra en vivo, durante las 24 horas del día, hasta que culmine el evento. Y si, básicamente encontré a Xpier. Te comento que en su transmisión, él dejó su perfil de Roblox para que lo sigas, y listo, una vez que lo sigues como yo lo hice, te unes a su servidor en el evento. Y si, como te comenté, había poca gente, por lo tanto me tomó aproximadamente unos 2 minutos, unirme a él. Así que bueno, una vez que el Roblox cargó, pues simplemente vine por la parte de por acá, y como se encuentra lanzando calabazas, me pongo enfrente, o bueno, mejor dicho, vengo por acá, y agarro una calabaza. Una vez que hago eso, pues pum, emblema conseguido, y con ese emblema consigues este ítem, que básicamente es el más fácil. Ahora bien, para culminar, vamos a la calabaza del developer. Para esta calabaza vamos a este grupo, al grupo de Twin Atlas, enlace en la parte de la descripción. En este grupo vas a buscar, en la pestaña de por aquí abajo, el rango de developer. En ese rango de developer, tú tienes que buscar a alguien activo, y unirte a él. En mi caso, yo encontré a la developer, Yalit. Y si, es la que ves en pantalla, y por si acaso te dejo, el enlace de su perfil, en la parte de la descripción. Así que bueno, una vez que me uní a ella, lo cual prácticamente me costó unos 6 minutos, pues si, tranquilamente se cargó el servidor, vine por la parte de por acá, y como hay un chingo de calabazas, pues simplemente vine, agarré una y pues me fui, porque básicamente ya me dieron el emblema. Y si, con este emblema consigues esta calabaza, y con esa calabaza ya tienes, las 3 calabazas de este evento.